Tenemos nuevo parche, con una nueva clase, con un nuevo pase de arca o pase de batalla, con un nuevo evento super express y por el motivo que sea quizás vosotros habéis cogido este pase super express con vuestro personaje principal y pensáis ¿la he cagado o no la he cagado? Pues eso es lo que venimos a ver en el vídeo de hoy. Hola hola junkies de los TARC, yo soy Senda y quizás esta pregunta que he hecho la introducción es una pregunta que se aplica a vuestro caso. ¿Por qué digo esto? Porque en el último stream muchos me preguntasteis, Senda ¿la he cagado pillando el pase a este super express con mi personaje main? Pues hoy venimos a ver un poquito eso, que nos da todo este pase express así como que es lo que nos da este pase de arca nuevo en el caso de que estéis pensando en comprarlo o no comprarlo. Así que para ver todo esto nos vamos a venir a los TARC, yo os voy a enseñar mi gujista que la tengo ya en 1100 de item level para enseñaros y para que veáis la cantidad de objetos que da este pase express y como digo en función de cuál hayáis pillado o cualquier personaje tengáis asignado pues vamos a ver cómo de cagada o cómo de grande es esa cagada ¿vale? No es cagada. Primero veis, no os preocupéis, no es el fin del mundo, no la habéis guiado espectacularmente, simplemente no le vais a sacar todo el jugo y todo el potencial que tiene este evento. Es un evento que está muy de puta madre, que está genial pero quizás no lo vais a exprimir tanto. Este evento se divide en dos fases o dos partes ¿vale? Tier 1 que vendría a ser nivel 1 y nivel 2, Tier 2 que vendría a ser nivel 3 y nivel 4, y luego unas misiones random, que estas misiones te piden hacer el cubo, hacer torre, hacer avalanchas de jefes, o sea son cositas random que podéis hacer tanto si estáis en Tier 1 o estáis en Tier 2 o incluso si esto lo habéis pillado con vuestro personaje principal. Todas estas partes de aquí se dividen en dos, por llamarlo de alguna manera, las cosas que le vais a sacar mucho beneficio, especialmente si sois Tier 1 porque le vais a sacar todos estos recursos y las cosas que le vais a sacar beneficio a toda vuestra cuenta porque se comparten. Por ejemplo, las pociones, bueno las pociones no es que se compartan pero sí que da igual en qué clase las cojáis o en qué personaje las cojáis porque las vas a utilizar igualmente, entonces no es el fin del mundo. Lo mismo con los libros de grabados, una vez aprendéis un libro de grabado en una clase se dividen o se pueden utilizar con todo el resto de clases, entonces aunque hayáis pillado esto con vuestra clase principal no es el fin del mundo, simplemente no le vais a sacar todo el potencial. Lo mismo con las libros de Tier 2, también tenemos un montón de objetos que nos dan tanto por aquí como por aquí, así como pues un montón de libros, aquí tenéis también 20 libros legendarios específicos de clase, 20 libros de grabados para cualquier otro grabado y aquí tendríamos los raros. Tenemos libros para subirnos las skills de nuestras cojistas casi al máximo, al menos las principales que nos queramos pillar tanto si son de clase como si no. Y si no es así como lo queréis, pues podéis hacer como yo, sacáis todos esos objetos y los metéis aquí dentro de vuestro almacén y cuando tengáis alguna clase futura o alguna clase que os falte un libro o algún grabado que queráis pillar, pues simplemente venís aquí y como son de selección, son los buenos, pues los cogéis, los abrís, los aprendéis y como se comparten en todo el elenco, pues asunto arreglado. Pero vamos, volviendo a lo de antes, no es que la hayáis cagado, simplemente pues no le vais a sacar todo el rendimiento a la gran cantidad de objetos que nos dan este pase express. Básicamente exprés, vendría a ser subirse de manera exprés, subirse de manera rápida el que personaje que sea que tengamos asignado este evento. Además, otra cosa que yo aquí lo veo un pelín mal por parte de Amazon porque no han puesto esta cosa que os voy a contar justo ahora en la suerte del parche ni lo explicaron en ningún sitio y es que una vez acabemos cada uno de estos niveles, tenemos unas recompensas extras. Además de todo esto que nos van a dar aquí, son unas recompensas extras que nos salen aquí. Supongo que esto cuando completéis toda la cosa esta de aquí abajo, todo el nivel entero, nos saldrá esto de aquí como una especie de iconito de vale, lo puedes reclamar ahora, pero no han anunciado nada de esto y esto es realmente lo mejor de todo este evento express porque aquí tenemos, vale, podemos elegir 20 libros más o de clase o de los otros grabados y tenemos 20 libros más encima de los que nos dan aquí abajo. Tenemos para aprender incluso si queremos los dos grabados diferentes de la clase que sea que los vayamos a aplicar. Luego dentro de nivel 2 tenemos que nos van a dar objetos bastante valiosos tanto para el sistema de housing como estos dos de aquí como para el sistema de habilidades de vida de caza, pesca, tala, etcétera, etcétera, que son estos dos de aquí, son bastante recompensas, bastante jugosas. Luego tenemos el nivel 3 que aquí parece una F pero realmente es un millón de plata que no está mal, un millón de plata pues bienvenido sea siempre porque la plata siempre viene bien y aquí viene el objeto God, la joya de la corona y Jesucristo en forma de cofre porque esto es espectacular, lo que viene aquí dentro es espectacular. Vamos a verlo un poquito por encima, vale, para que sepáis qué es lo que os va a dar al completar todas las recompensas de nivel 4 y tenemos 1000 de oro que es bastante, un cofre de selección de afinidad reliquia que estos son 10.000 puntos de afinidad con un NPC del sistema de afinidad con el que queramos nos van a dar 10.000 de afinidad, 3 cofres de un millón de plata, o sea 3 millones de plata en total, 20 mazos de cartas legendarias inusuales, lo cual quiere decir que aquí dentro puede haber o mazo inusual, o sea mazo azul o mazo épico o mazo legendario, 10 cartas de afinidad épica o afinidad legendaria, 3 cartas garantizadas aleatorias, eso sí, de personajes de cartas legendarias y un cofre de selección de mazo legendario. Este cofre yo os recomiendo que en cuanto lo pilléis lo metáis en vuestro sistema, en vuestro almacén y solamente lo utilicéis cuando necesitéis subir al máximo una carta en cuestión porque vais a necesitar un montón de cartas y lo más probable es que os llegue un punto en el futuro dentro de unos meses o dentro de un tiempo en el que tengáis un personaje o tengáis una carta al máximo y únicamente os falte una carta y no haya ninguna manera de que la saquéis por mala suerte o por lo que sea. Entonces yo lo que voy a hacer personalmente, lo que voy a hacer yo y lo que os recomiendo que hagáis es que lo metáis en vuestro almacén y lo utilicéis cuando realmente sea súper necesario porque os falta esa carta específica porque estas cartas legendarias son chungas de que caigan. Luego tenemos también 3 cofres de afinidad de los objetos legendarios que nos dan 2000 puntos de afinidad, 5 piedras de tier 3, aquí si tenéis suerte perfecto, si no tenéis suerte pues F, 10 cofres con monedas, lo cual vendría a ser 5000 monedas a elegir de Giena, Sceptre, Marturos, todas estas, tenemos 5000, tenemos otros 20 grabados específicos de clase, otros 20 grabados generales, 20 cofres de joyería, lo cual son un montón de joyería de tier 3 pero únicamente épica por desgracia, 30 de estos de experiencia para cartas, estos que son para el sistema de housing para comprarles cositas al vendedor, así como 50 piedras de salto de honor para cuando subamos al personaje exprés este que estemos subiendo a tier 3 tendríamos piedras, tendríamos cristales para la alarma y tendríamos cristales para la armadura, tenemos un montón de cosas por completar todo este nivel 4 de aquí, que como veis yo estoy muy cerquita en dos días. Lo que decía antes, la cantidad de cosas que nos van a dar estos eventos, tanto por aquí como el nivel 3 como el nivel 4, en el caso de haberlo cogido con un personaje de tier 2 como he hecho yo, que yo he utilizado el pass effect en el de agujista y además he cogido la misma agujista para este evento de personaje exprés, son más que de sobra para subir al personaje al principio de tier 3, o al menos a tier 3 que solo me queda hacer punica y listo. Además también yo en mi caso he cogido materiales de otras clases que tenía guardados, que las tenía en las clases en tier 2 y si los he pasado al agujista, en este caso error porque no me hacían falta, simplemente pues la he querido subir más rápido como buen ansioso que soy y lo he querido subir rápido y por eso mismo pues la tengo ya aquí y me van a sobrar materiales que van a por desgracia van a quedar inutilizados porque no los puedo aprovechar con ninguna otra clase ni nada. Y además, para colmo de cosas buenas que nos trae este evento, este evento de misiones exprés, está el tema y el que sí que le vas a sacar muchísimo potencial y que sí que es un poco cagada si lo habéis pillado con vuestro personaje de tier 3, es que aquí no me va a salir a mí porque ya lo he hecho, pero aquí os saldrá una especie de flechita verde hacia arriba. Esto quiere decir que vais a tener un 20% más de probabilidades añadidas de subir este objeto. O sea, si tenéis ya un personaje main en tier 3 y esto lo cogéis con un personaje de tier 1 o de tier 2, pues tenéis un 20% normal y un 20% extra por el evento. Y además, hasta más 12, o sea, de más 0 a más 12, va a ir subiendo de 2 en 2. Esto es algo que teníamos en el servidor ruso y que lo pusieron para que la gente llegara a los niveles a tier 3 un poco más rápido, sobre todo a la gente nueva. Entonces, esto también lo han puesto aquí para ayudaros a subir mucho más rápido vuestra creche de tier 1 a tier 2 y de tier 2 a tier 3. Y esto es algo que no aplica, por desgracia, a tier 3, porque si tuviéramos un tier 3, nos pondríamos todos con M400 de ítem level bien rápido. Entonces, es un evento que está espectacular y que trae muchísimas cosas interesantes. Luego, el otro evento que tenemos, el pase de arca. Pues, ¿qué contar del pase de arca? Hay tres tipos, el modo gratuito, el pase premium y el pase super premium. Yo, en este caso, tengo el super premium por el tema de skins, por el tema de mascota y por el tema de chorravitas, que no son necesarias para nada. Pero, ¿con quién recomiendo recoger las recompensas de este pase de arca? Pues, hombre, yo aquí recomiendo hacerlos con el personaje main. Básicamente porque un alter lo podemos subir, como hemos comentado, con el pase este express. O sea, no hace falta tampoco pillaros todas las cosas, porque si pilláis las cosas del pase del arca, que es una elección. Por ejemplo, cada vez que subís estos primeros niveles, podéis elegir cualquiera de estos tres, de tier 1, de tier 2 o de tier 3. Pues, hombre, lo suyo es que lo pilléis de tier 3, porque lo tier 1 y lo tier 2, 1 es más fácil de conseguir y 2 nos van a dar un montón en este evento. Entonces, yo lo que estoy haciendo es pillar todas estas cosas con mi personaje de tier 3. O al menos con mi personaje principal, que es el que necesita más recursos y el que los recursos son más caros de comprar. Pero solo quería comentar un poquito por encima para explicaros que no es el fin del mundo. Si habéis pillado esto con el main, simplemente pues no vais a maximizar las recompensas. Dicho esto, os dejo abajo el link a Twitch, ¿vale? Por si tenéis cualquier deuda, cualquier cosa de estas que podamos solventar en el momento. Así como a la comunidad de Discord, si tenéis también cualquier pregunta o buscáis clan o lo que sea, también lo tenéis abajo en la descripción. Os dejo un vídeo aquí recomendado. Espero que os guste tanto este vídeo como el recomendado. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!